BaseMarcaTV.es estará en sus campos, en sus clubes, para darle la visibilidad que se merecen. En BaseMarcaTV.es podrás disfrutar en alta definición de los eventos deportivos de Córdoba y provincia cada semana. Y totalmente gratis. BaseMarcaTV.es, compromiso y juego limpio. BaseMarcaTV.es. Y ahí tenemos como ahora la lucha y la pelea de los jugadores en el medio campo, prácticamente en el círculo central. Ahí tiene el esférico, el número 10 de la Zara del Guadalquivir, Toni, que intenta contactar con su portero. Balón que se pierde de nuevo por línea de banda. Echa el balón al suelo Toni, la intenta jugar con su compañero, con Michael. Toca la defensa del Paco Prada y balón que se marcha a saque de banda. De nuevo será Michael, que la pone en movimiento. La toca para Toni, Toni para Ángel. La lleva Michael. Banda derecha intenta percutir por ese costado. El despeje del jugador del Paco Prada. Balón que llega perfectamente ahora Toni, que lanza. Y el primer gol, 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 gol. Gol, 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 gol Pañito Ángel, autor, recordamos, del primer tanto del partido en ese minuto 4 que adelantaba a Zara del Guadalquivir. Intenta ahora recogerla la lucha entre Diego y Toni. Y el que sale con ventaja es el meta del Paco Prada, el meta Felipe. Balón al aire, balón que impulsa buscando a sus compañeros. Sin embargo, sale de banda favorable de nuevo a la Zara. Pone en movimiento el balón, Ángel, la toca a su compañero, la toca a Manuel. Y balón que ha despejado de nuevo por Alberto. La pelea, la lucha innegable de los dos equipos. Y vemos como ahora es de nuevo el pequeñito Ángel, el que se hace con el esférico. La toca para su compañero, la toca para Manuel Ávila. De nuevo Ángel, que lanza con su pie en la izquierda el balón que se cuela. Gol, 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 gol. ¡Mmm! De la Zara del Guadalquivir. ¡Será que no! ¡Será Noriquita! Y será Samuel el que la ponga en movimiento. Ahí busca entrar sobre Maiker. Maiker que no se puede hacer con el esférico. Corta rápidamente el jugador Paco Prada. Ahí la tiene ahora Pablo Villar. Pablo Villar, Alberto Villar que intenta recorte, intenta penetrar en el área. De la Zara del Guadalquivir. Y rápidamente era Tiago el que se anticipaba para mandar el balón a saque de banda. Será Rafa el que la ponga en movimiento otra vez. Levanta su cabeza. Ahí larga de nuevo. Lanza de nuevo por arriba en la serie de rechaces. Vamos a ver cómo lo resuelve. Rápidamente ha sido Joaquín el que intenta el despeje. La toca. Sin embargo, Diego deja el esférico para que sea Pablo el que rematar en última instancia. Y Manuel que interviene con muchísimo acierto. E impide el gol del Paco Prada cuando el colegiado, bueno, por mi cronómetro a medio minuto de los 30 reglamentarios. Señala el final del primer periodo con ese resultado de 2 a 0 favorable a la Zara del Guadalquivir. Y ahí tenemos como ahora es Rafa el que va a intentar poner el esférico muy lejano. Está prácticamente en el centro del campo del conjunto local. Manda y ordena Cristian el meta a una pequeña barrera que han montado Thiago y Toni. Ahí va Rafa. Lanzamiento lejano de Rafa. Muy bien. En Rosava y gol, 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 gol de Pablo para el Paco Prada. Anota Paco Prada. Se mete en el partido. Se mete con este tanto de Pablo. Minuto 4 de este segundo periodo. Balón de nuevo para Pablo. Pablo que toca. Intenta percutir por banda derecha. Era Rafa ahora el que trataba de disparar. Alberto Villar que se mete. Pablo que se mete. Gol, 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 gol. Del Paco Prada, gol de Pablo, nuevamente repite Pablo, logra el empate en el marcador, minuto 20 de este segundo periodo, a Zara del Guadalquivir 2, Paco Prada 2, los dos tantos del conjunto visitante anotados por Pablo. Y señala el colegiado al final de este segundo periodo, con ese empate final en el marcador 2 a 2, recordamos, minuto 4 marcaba Ángel, minuto 10 marcaba Maike, ese 2 a 0 en el marcador con el que se llegaba al descanso del partido y en el segundo periodo, con mayor intensidad por parte del Paco Prada que buscaba sí o sí darle la vuelta al partido, conseguía el empate con dos tantos de Pablo. Minuto 34, minuto 50. José, no ha podido ser el final, ¿no? Bueno, se nos ha escapado el partido, la segunda parte ha sido horrible y se nos ha ido, se nos ha ido el partido, hemos salido del juego y nos hemos entrado en la segunda parte. Un primer tiempo primoroso, va a ir con 2 a 0 en el marcador y ese segundo tiempo bastante más intensidad por parte del Paco Prada. Sí, nosotros nos hemos salido contra esta intensidad y nos hemos estado a la altura de la segunda parte, la verdad, se nos ha ido un poquito el partido. De todas maneras, no hay que lamentarse, no hay que estar cabizbajo, los chavales se han entregado, se han borcado y finalmente, bueno, pues se ha dado un empate que, bueno, que también hay que darlo por válido, ¿no? Totalmente, ellos luchan como ninguno, son unos guerreros, hay días que se han armado las cosas, hay días que se han empleado y ya está, pero ellos siempre lo dan todo. La realidad es que se está viendo la progresión de este equipo desde este pasado verano que también estuvimos por aquí, ¿no? Bueno, y Maica, ¿qué pasa? No ha podido ser al final el triunfo, ¿no? Habla fuerte y harto. No tengo palabras. No tienes palabras. No tienes palabras. ¿Alguien que sea capaz de hablar? Venga, pues vente para acá, Tiago, vente para acá, Tiago, ya me los conozco y todo, ¿eh? Tiago, ¿qué ha pasado? Mira allí a la cámara. Pues que íbamos muy bien ganando, pero no, en la segunda parte, pues no me he empatado. Pero está el fútbol, el fútbol unas veces se gana, otras se pierde y a otras como hoy se empata, ¿no? Y siempre hay que hacer eso, disfrutar con lo que se hace. Ya, ya lo sé. ¿Que se quiere ganar? Sí. Sí. Bueno, pues el próximo día, el próximo día será, será, hay alguien más que sea capaz de hablar, Vente para acá, vente, Samuel. Anda, ¿cuándo te vas a cortar la coleta, Samuel? ¿Cuándo ganís la liga? No. ¿No? ¿Entonces? Cuando ganamos dos ligas. Dos ligas, vale. ¿Qué ha pasado entonces hoy, Samuel, qué ha pasado? Pues que íbamos bien, pero en la segunda parte, pues parece ser que no hemos venido abajo. El equipo contrario también juega, ¿no? ¿Eh, Samuel? El equipo contrario también juega. Bueno, la realidad es que el empate final a dos parece que no deja satisfecho a la sala del Guadalquivir, pero chicos, había jugado un buen partido, ¿eh? Natalia, ¿no te atreves? Vamos a ver si viene Andrés Salas, técnico del Paco Prada. Andrés, al final ese empate a dos, ¿os deja contentos? Pues es medio que, porque la segunda parte ha estado bastante mejor trabajada que la primera. La primera ha sido muy flojita, cuanto a nuestro equipo, y la segunda pues han trabajado bien los chavalas y hemos conseguido el empate por lo menos, que viene bien. Muchísima intensidad la que habéis puesto en el segundo tiempo y un Pablo, que ahora lo pillaremos por ahí, que ha estado fantástico, ¿no? Él no falla, siempre ahí hace y cumple con su labor y lucha siempre todo. El resto del equipo también, si no, uno solo no lo gana. Por supuesto, todos han siguió la segunda parte muy bien, han trabajado muy bien, se lo he dicho. La primera parte, pues la hemos dejado libre y ha pasado lo que ha pasado y ya está. ¿Contentos con el resultado? Pues un empate bueno, siempre se suma algo, pero se podría sumar más. Pablo, ¿dónde andas? Ahí, aquí. Que no te libra. Ven para acá, ven. Mira para la cámara. Dos goles, un empate. ¿Qué me dices del partido? Bien. No, pero algo más de bien, ¿no? Sí. Es que no sé lo que habla. ¿Cómo han sido los goles? Cuéntanos los goles. Bien. ¿Y dos? Dos. Dos goles que valen un puntito, ¿no? Sí. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Más? Sí. ¿Estáis contentos o qué? Sí. Pues venga, lo que hay que hacer es seguir trabajando, seguir peleando, seguir luchando y seguir aprendiendo, que es lo más importante, y divertirse. Pues venga, no será el primero a lo mejor al Paco Prada, no es el primero a la Zara del Guadalquivir, pero seguro que no es el último a ninguno de los dos. Nosotros desde aquí, Diego Arellano que les habla, vamos a poner el punto y final a esta conexión desde las instalaciones del Guadalquivir. basemarcatv.es estará en sus campos, en sus clubes, para darle la visibilidad que se merecen. En basemarcatv.es podrás disfrutar en alta definición de los eventos deportivos de Córdoba y provincia cada semana y totalmente gratis. Basemarcatv.es, compromiso y juego limpio. Basemarcatv.es Strategy.es Gracias.